¿Sabes algo, Lagarto, del gremio del Call Center? No, no tengo noticias. Alacia, ¿usted tiene alguna información sobre los muchachos de Call Center? Si hay alguna novedad sobre el gremio. Estaban los otros días en manifestación. Bueno, como se sabe, se logró por parte de los trabajadores de Call Center tener su propio gremio e inclusive están peleando, entre comillas, para tener su propia obra social. Pero, si bien la gran mayoría ha pasado, todavía hay un grupo que está siendo, si quiere llamarse de alguna manera, defendido por el gremio de la GEC para no perder esa representatividad. Pero, digamos, la mayoría de los trabajadores de Call Center están en el gremio nuevo porque ha habido una resolución justamente del Ministerio de Trabajo que ampara este traspaso de los trabajadores. Está bien. Bueno, gracias, Daniel. ¿Qué otro mensajito? Dale, dame luz.